Todo es extraoficial, es lo que escuchamos por los medios de comunicación. La única y última información que nos había suministrado nuestra subinspectora era que teóricamente para el mes de agosto estaríamos retomando a las aulas, que creo que va a terminar así. No se sabe de qué manera, quiénes aparentemente serían los últimos cursos y previo a eso hay que hacer una evaluación de la institución si están las medidas sanitarias correspondientes. Nosotros ya hemos estado pensando con algún grupo de profesores de qué forma nos podríamos arreglar y realmente tenemos lugar, capacidad en la escuela para hacer si tuviéramos que volver. Estamos por ahí en permanente contacto con los estudiantes porque sabemos que no es fácil la situación, pero bueno, tratando de contener en la forma que se pueda hasta que podamos emprender el regreso. Seguramente se ha estado trabajando, ya me has contado en otras oportunidades, pero ahora hay algunos proyectos previendo esta posibilidad, digamos, de que se abra. Me refiero a una posibilidad del PICOR. Sí. Esta tratativa la inicié el año pasado, apenas tomé la escuela, ya hace, bueno, hice un año el 5, y viajé exclusivamente para ver qué posibilidades había porque veíamos que teníamos estudiantes con grandes necesidades. No me dijeron que no, pero me dijeron, todos estos no en una planillita tienen que convertirse en sí. Cuando esté eso convertido en sí, vemos la posibilidad. Y bueno, ahí nos pusimos mano a la obra conjuntamente con la municipalidad, con los fondos que vienen de FODEMEP, que es un fondo que administra la municipalidad y manda a la provincia. Y lo que tenemos muy avanzado son las instalaciones. Ajá. Se ha hecho todo lo que es, bueno, un diseño que había quedado de cuando estaba Juan Pablo en la MUNI. Él inició, siguió Luciana Campi, y seguimos. Tenemos lo que es toda la parte de mesada, azulejos, iluminación, mobiliario, nos hicieron unas hermosas mesas y bancos. Bajiza, para el alumnado no es de primera necesidad porque de última cada uno llevará al principio su tasa. Y nos estaría faltando el tema cocina y freezer como para una primera instancia. Ellos están informados, siempre iba el encargado territorial de PICOR y visitaba lo que se estaba haciendo, íbamos muy bien. Bueno, tuvimos esta parate con el tema del aislamiento, pero en lo que se puede se sigue avanzando. Claro. Nosotros tenemos la idea de que por ahí, cuando retomemos, si están las instalaciones en óptimas condiciones y nos aceptan del PICOR, bienvenido sea. Y si no, buscaríamos los medios de, aunque sea, poder suministrar una copa de leche de desayuno o merienda para nuestros chicos. La verdad que una muy buena iniciativa. Yo recuerdo una de las primeras notas que hicimos que era una propuesta y hoy se está ya plasmando en un proyecto y que ojalá realmente la provincia pueda rever la situación y que esto sea necesario, que esto sea viable para el colegio porque va a cumplir una necesidad imperiosa para los jóvenes y los chicos que van al colegio. Aparte de esto, ¿qué otros proyectos tiene o cómo viene la actividad? Bueno, mire, la actividad, estamos haciendo lo que se puede porque nuestros estudiantes no todos tienen acceso a una tarea para hacerlo en forma virtual, pero demasiado. Demasiado están respondiendo, trabajan mucho los docentes, trabajan mucho los preceptores y todo un equipo que tengo tratando de contener y seguir y acompañar a los estudiantes para que lo puedan hacer y ese acompañamiento lo hacemos tanto con estudiantes como con los docentes. Sabemos que no ha sido fácil llevar adelante la cuarentena, si bien ahora está más flexibilizada y todo se simplifica, al principio fue muy duro. Tuvimos hasta que llevar fotocopias, bueno, a los domicilios particulares de aquellos niñitos que no tenían acceso a ningún medio tecnológico. Pero lo mismo avanzamos. Y bueno, tenemos un grupo muy comprometido de docentes que también están trabajando fuerte, sabemos que tenemos animales, entonces ellos necesitan un cuidado especial, se están acondicionando, están renovando, pintando, limpiando, tanto los talleres en la parte de equipo de instalaciones electromecánicas de una de las especialidades como de agro. Yo estuve el martes, voy casi todos los martes, voy mañana, cuando puedo voy para trabajar a hacer algo en conjunto, pero si no lo hacemos a la distancia en forma permanente. Así que bueno, se está acondicionando el patio, está el profe de educación física full tratando de arreglar las instalaciones para donde él dicta su materia. Recién me comunicaba con Rodrigo Centeno, un profe que está en la MUNI, que colabora mucho también, va a ir la palita para distribuir la tierra que nos llevaron. Bueno, el trabajo con la MUNI es incansable y gracias a Dios que entiendan nuestras necesidades. Así que eso por parte de las instalaciones, más allá de lo pedagógico. Bueno, no.